Mal, 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 mal porque recién vengo de hacerle a Nancy esto, pasé por el... Ay, me muero, jodeme, y te escucho, escucho que se va con vos, toma Nancy, es para... Ay, me muero, me vas a hacer llorar, bobo, y escucho que se va con vos, y no, no puedo seguir, no puedo seguir, estoy muy golpeado, muy dolido. En 40 años de radio, el primer regalo que le hace. No, no es el primero, pero me encanta, así que muchísimas gracias. ¿Vos tenés una foto así de tu equipo? Gracias a Dios, no. No, no, no. Le quiero agradecer mucho a Martín, Martín Maldonado, de Cuadros Minimalistas, enmarcamos lo que te inspira. Ellos más que minimalistas son animalistas. Sí, la verdad que sí. Gracias, Martín, muchas gracias. Un capo, un genio. Muy lindo recuerdo. No te pongas el oso. No, no me pongas el oso, me encanta. Igual yo te escribí en privado, eso no se lo digas, eso no se lo digas. Qué porquería que decís. Ahora te digo una cosa, muy lindo al chico este, te felicito. Es lindo. Sí, es lindo. No te rías, boludo, que todo lo que digo... No, bueno, perdón, no me ríes. ¿Una nueva ahora? No me ríes. Digo esto. Ahí le mandé a la señora unas flores. Bien. ¿Cuánto pones? No me va a quedar mal. Ahora te doy, pará, tengo la billetera ya. Veinticinco. Yo te lo traigo. Vamos y vamos. Después te enterás que contaron quince. Veinticinco para el sábado. Le gustan las margaritas. ¿En serio? Sí. ¿Quién dijo? Yo me enteré por ahí. No me va a quedar como el olor. En serio, las flores que... Tenía alergia, viste, Mirta empezaba a tornudar. Un brote alérgico al aire. Por razones de fuerza mayor, el programa de hoy no sale al aire. Viste en el barco que está Juanita navegando. Yo lo conozco, es buen tío. ¿El de Filiberti? Sí. Mirá que bien. De San Isidro. La primera mujer de Filiberti, Norma. Divina. La mujer de mi íntimo amigo Hugo fue muchos años. Yo conozco a la segunda. La segunda, la flaquita. Que metió un upgrade ahí. Íntima de mi mujer. ¿En serio? El nuevo divino. Para ahí ese bote no llega a San Isidro. No entra por la eslora. No, no tiene eslora. Acá no. Es un barco. Es un barco de... Debe tener 90 metros de eslora. Increíble. Tremendo. Es un barco de 60 para el hogar. Es como el de Buquebus. ¿De quién? Como el que te lleva... No, no, no. Es mucho mejor. Es mucho mejor. El de Buquebus es un catamarán. Claro, claro. Pero grande. Yo no sé nada de esas cosas. Yo te conté lo de Montes... Sí, te conté. Que cuando ves un abogate en Montecarlo, vi un abogate... Sí, me contaste. Hay tipos que tienen barcos de 150 metros. Ah, pero ese barco está buenísimo. Dentro, ¿qué tenés? Tres departamentos, ¿qué tenés? Tienes habitaciones. Tiene pileta. ¿Viste Beyoncé, la cantante? Sí, la cantante. Me encanta. Yo estaba en Miami y en el canal, que está frente a la casa de... En el canal... No. En el canal de Miami, donde vive el hijo de Julio Iglesias. Sí. Está la casa de Beyoncé. El barco debía tener 150 metros de lora. 150 metros de lora. Y un barco... Una cuadra y media. Sí, y un barco enorme atrás era el segundo barquito. O sea, hay gente que la tiene... Solo con ir a este medio... Ah, divino. Te das cuenta que... ¿Y Juana fue...? Juana es amiga. Son toda la familia mía y siempre van. Son amigos. No, porque ayer cuando decían que va Juana... Son muy amigos de la familia hace mucho tiempo. Yo no sabía, no sabía. Son muy amigos de la familia. ¿Vos le estás poniéndolo en duda? No, no. ¿Por qué? Está siendo irónico. Porque lo estoy escuchando. Si me permitís que te explique. Juana ya es grande para él. Si me permitís... No. No, él tiene una mujer nueva. Y una chica jovencita. No, no, no. Si me permitís que te cuento para demitificar cualquier duda. Sí, demitifique, demitifique. Hace muchos años yo hablé de Filiberti. De otro tema. Y entonces me llamaron todos. Es íntimo amigo de la familia. Es un tipo barro. Ahí empecé a investigar. Qué hijo maravilloso. Es uno de los venidos de Adenor ahora. Para que la gente sepa quién estamos hablando. Es el que inventó el cloro. Es Mr. Cloro. Es Mr. Cloro. Para venderle obras sanitarias. Ah, exacto. Es un tipo poderoso. Claro, claro. Y buena gente, buena gente. No lo conozco. Pani siempre habla de él. Sí, claro. Filiberti, cómo me gusta. Bueno, él también habla mucho de Pani. Filiberti, espectacular. Filiberti, cómo me gusta. Filiberti, cómo me gusta navegar. Y tengo una zunga antigrada. Y si a mí me quiere invitar, no hay problema. No hay problema, vamos todos. Yo no tengo zunga, pero voy. No, pero buena gente, Filiberti. Buena gente, muy buena gente. Imagen, ¿no? Sí, me quedé pensando en eso. No se problema de imagen. Sí, sí. Y Pani dijo, se compó un marco nuevo que se está gastando y nosotros. Es un chiste para el periodismo. Y si no le tengan miedo a Pani. ¿A Pani? Por favor. No, a Filiberti. No, no. No es de tema. A Pani, agua. Claro. ¿A vos te gusta navegar? Muy buen periodista, Pani. Sí, que navegue el capitán. Pero navegaste alguna vez. No, no, no. Entonces, ¿por qué no es algo que te gusta? ¿Cómo no me va a gustar? Me imagino que debe ser algo. Y porque hay gente que la pasa mal. Muy mal, muy mal. ¿Te mareás? ¿Te mareás? No, yo no, no creo. Pero esos barcos deben tener un sistema de casa. Pero no sacamos acá un entendido. Como Gabi, que te dice que sí, que hay gente que... No es una lancha. Ese barco no te da cuenta. El año pasado fuimos en Miami con Danny Díaz a pescar. Éramos siete arriba de un barco que era como esta mesa. Con dos motores. Ahí la pasás mal. Allá tienen dos motores por la duda, por la duda. Ah, pero yo te digo... Y me digo, el eco sonda, ¿no? Y me dice mi cuñado, ¿qué tenemos? ¿60 metros? No, 120, le dije yo. Estábamos 120. Por el color del agua. A 120 metros de distancia del fondo del mar. Ah, para abajo. Para la profundidad del mar. Una locura. Yo no llegué a tocar... Me tiré, pero no llegué a tocar fondo por el aire. Pero no. Qué fuerte estar a 120 metros. Y qué fuerte estar en el medio del mar y ver mar por otro lado y sabés qué. Bueno, es como un avión. Ves un piso de chapa de mierda abajo y lo único que se sostiene es la vida. Es tremendo. Si te pensás, no subís a un avión. Pero el barco es peor. Porque el avión es el avión. En el barco podés flotar porque te llevabas a salvavidas. En el avión... Bueno, pero el avión es muy seguro. ¿De por qué? Porque no se cae el avión. Pero un remache te caga la vida en un avión. Claro. No, que si lo pensás no viajamos nunca. No, te cuido, por favor, que no hablemos de estas cosas. Si lo pensás racionalmente, está subido a una bola de combustible en el medio de la nada. Un tubo hermético a 10.000 pies. Está subiendo a lo que Dios quiere. Y no te digo nada del helicóptero. Y escúchame... El helicóptero siempre. No, pero escúchame, Babi, nunca pensaste, por ejemplo, el tipo que mane... El piloto del avión, el chofer, porque él es un piloto, pero el chofer... Si tuvo un problema con la mujer la noche anterior, si se peleó, si está de mal humor... Se supone que está todo tan tabulado... Si el tipo tuvo la fiebre... Yo siempre pensé, él no va a tener más problema de lo que tú vivías. O sea, que si se tira... Si te agarra una cipolitaca y que te maneja. Eso soná... No, no, no. Por lo que no, la gente de esta tiene el marinero. Y el piloto de toda la vida. Oigo, el chofer de toda la vida. No le pifia nunca. No, pero el día que nos encontramos comiendo, ¿te verdad? Hace mucho... Sí, totalmente. Ahí hay un helicóptero. En Cardales. Sí. Vos habías bajado... Sí. Sí. Qué escándalo. Quedé como Mick Jagger. Eras re top. ¿De qué helipuerto saliste? ¿Eh? ¿De qué helipuerto? De San Fernando. Y después dice... Yo no sabía que ahí se podía bajar. Sí, ahí un helipuerto. Sí, yo no me muevo si no sé. Pero, espera, vos sos piloto, ¿no? Mira a hornequear el tipo. No soy ni paraguas que voy a hacer piloto. No, me llevaron. Me llevaron. Y después dice, bueno, vamos a una cancha de San Lorenzo, la de Boca, desde arriba. Qué bueno. Pero, escuchá, me pará. ¿Cómo la pasaste arriba, en serio? No me gusta. ¿La pasaste mal? Mirá. A mí me da miedo. El helicóptero me hincha los huevos. Es muy feo. Pero sentís inestabilidad. ¿Qué sentís? ¿Cómo va a ser feo? Hay gente que le gusta. Es raro. No, es lindo, pero te da cagazo. Te da miedo que se caiga. Yo siempre no miro poco. Miro las helices. ¿En serio? Yo cuando vea que no se mueve, a rezar, cae como podrido. Claro. ¿Entendés? Porque no es el avión que tiene una estabilidad. ¿El helicóptero? Igual un Boeing que viene lleno, tiene estabilidad de la pelota, te clavás, te clavás. Se apaga la turbina, queda como un piano. Bueno, si usted está por viajar, acá... No, no, abrazo. Acá quédese tranquilo, que si están por viajar, te suspenden, te clausuran el viaje, te lo suspenden. Y otra cosa terrible es el coso, los que van todos, 10 días visitando Isla, el crucero. Es que en bol estar ensalgado. Eso a mí me da... Bueno, mucha gente dice que son las experiencias. Que comen muy bien, que toman... Si vas bajando no está mal. Viste que baja, subí... Ah, hay que subir de nuevo, sí. Ya me quedo acá. Nada, olvidate. ¿En qué no viajaste, Babi? ¿Submarino? ¿Qué te faltó? Ay, bueno, submarino tengo muy poco. No, 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 viajé muchas cosas, pero realmente me gusta viajar en todo, pero... Yo me voy a cagón. No. Con las alturas. No, soy claustrofóbico. Y es más, soy claustrofóbico... ¿Te falta parapente? No, nunca. ¿Ves esas cosas? Eso, atarse los pies. No hace falta. Eso no hace falta. No, no hace falta. Es una experiencia. Yo conozco gente que la hace... A mí me gustaría. Y que la hizo y que la volvería a hacer. Es mejor acostarte con la mujer de un policía. Retirado. Retirado. ¿Tenés más tensión nerviosa por escuchar la puerta? Es lo mismo que tirarte algo así. ¿Paracaídas? No, no, no. No hace falta. No, no hace falta. Coincido, coincido. Coincido, no. Ni fumo. Es una experiencia bárbara. Bueno, hacé la voz. Toda tuya. Yo estoy mucho tirándome tiro banshee. Cuando vos te tirás con un brazo... No, no, no. Te agarra. Eso te la pegás. Te la pegás, falla el viento. Un día el elástico se corta. Claro, exacto. Y seguro que va a ser conmigo. Pero, ¿verdad? Seguro que conmigo. Bueno, mi peso no lo resiste. No, pero escuchá una cosa. Esta es real. Si hubiésemos nacido para fumar, Dios nos hubiese hecho una muesca en el labio. Claro. Para llevar el paso. Además dicen las alas del hombre. Soy hombre, no tengo que tener alas. ¿Entendés? Es como poner corbata a la gallina. La corbata de la gallina. No nació para corbata, no tiene cogote. O sea que la realidad es que hay cosas que no hacen falta de experiencia. Cosar una jirafa. Claro. El deseo eterno de volar. Yo no quiero volar. Yo estoy bien así caminando. Yo a Macul le dije... ¿Te gustan las experiencias extremas? Y sí, saludo y puteo Moyano. Chao, hasta mañana.